Familia, familia, nos vamos rumbo al Congreso, gracias a ustedes. Lo que necesitamos el 5 de julio, que todos ustedes, mis seguidores, mis simpatizantes, la gente que conoce nuestra forma de ser, la gente de dignidad, la gente de honor, la gente buena de esta diáspora en la circunstancia número uno de Estados Unidos, voten, pongan su voto dentro de las urnas el 5 de julio, nadie nos gana. Por ustedes he corrido, por ustedes he llevado este camino hacia la Diputación de Ultraman y con ustedes, y por ustedes la ganaremos. Aquí nunca ha habido mentira, ni calumnias, ni injurias, por el contrario, siempre hemos sido bien sensitivos, bien humanos, y queremos servir, y queremos vivir para servir, lo que siempre hemos hecho. Denos la oportunidad, masivamente este 5 de julio, a votar número uno por su diputado, Chomare Polanco. Soy suyo, nunca lo defraudaré, bendiciones.